¡Que partemos al mundo solemne, que la patria de eterno elevó! ¡Que partemos al mundo solemne, que la patria de eterno elevó! ¡Que partemos al mundo solemne, que la patria de eterno elevó! ¡Que partemos al mundo solemne, que la patria de eterno elevó! ¡Que partemos al mundo solemne, que la patria de eterno elevó! Estoy muy agradecido y agradecer a Dios nuevamente porque nos da la oportunidad de volver al deporte. Después de haber pasado una larga pena de sufrimiento de muchas personas que hoy no los tenemos acá. Que hay muchos jóvenes que hubiesen estado acá. Pero de allá, todos aquellos amigos, conocidos, familiares, que no están presentes desde lo alto, nos están apoyando, nos están iluminando. Por un lado. Por otro lado, nuevamente agradecer al señor Carlos por el apoyo al deporte que siempre nos ha brindado, siempre en toda su gestión, siempre ha tenido el apoyo al deporte de todos los muchachos en este distrito. A la provincia nuevamente, a la provincia nuevamente, a la provincia nuevamente, a la provincia nuevamente de Colisión Mostadero de igual manera. Amigos muy particulares que nos están apoyando también. Y quiero saludar a Dios porque después de dos años nos volvemos a reunir en este estadio municipal con respecto a iniciar el campeonato de fútbol del año 2022. Hace dos años, por cuestiones de la pandemia, todos los estadios se han cerrado y poco a poco se vienen reabriendo para impulsar la participación de la juventud en el fútbol. Quiero saludar a Alfredo Asencio, así como a Francisco Mostadero, presidente de la Liga Provincial, del gran esfuerzo que están haciendo para poder reactivar el fútbol en nuestra provincia y en nuestro distrito. Sé que es muy difícil, por eso que también la municipalidad ha puesto su granito de arena con la finalidad de que haya una mejor participación y un estímulo a los deportistas con la finalidad de que ellos se sientan como en su casa en este estadio municipal. Los felicito a todos y cada uno de ustedes, al amigo Iván Chávez que ha colaborado con Pelotas y así a cada uno de las personas que dan un granito de arena para que esto se salga adelante. Señores deportistas, señores presidentes de la Liga, amigos visitantes, amigos colaboradores, vamos a dar por iniciado e inaugurado el campeonato de fútbol 2022 del distrito de Chucope de la Liga Provincial de Acope. Ha quedado inaugurado este campeonato. Muchas gracias. Fuerte los aplausos, fuerte los aplausos. Las felicitaciones. Gracias por ver el video.